¡No te lo pierdas! Jeep 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Arranque remoto de motor. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Tracción en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Control de climatización. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!